Hoy vamos a hablar de cuatro equipos que han decepcionado esta temporada regular en la Euroliga. Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de Euroliga. Está siendo la semana temática de la Euroliga, pero es que teníamos muchas ganas de hacerlo. Y hoy vamos, habíamos hablado de buenas noticias, de premios, de posibles jugadores que podían llegar el año que viene al básquet europeo, pero hoy vamos a hablar de fracasos, de cuatro equipos que han naufragado, una vez más, algunos de ellos por conseguir el objetivo de estar entre los ocho primeros, que para muchos de ellos es el mínimo exigible por la calidad y por el dinero que tienen en esas plantillas invertidas y otros que seríamos, bueno, algo importante después de unos cuantos años de barbecho de estar fuera. Quiero que vosotros en los comentarios me dejéis abajo quiénes han sido vuestras decepciones en la Euroliga, si estáis de acuerdo con los cuatro nombres que yo os propongo, que más o menos creo que estaremos todos de acuerdo en esa línea y sobre todo por qué creéis que han fracasado y cómo podrían encontrar la solución. Bien, aquí arriba os dejo el del primero, un vídeo del primer equipo que vamos a hablar, que es el Maccabi Tel Aviv. Digo que os dejo aquí arriba porque vamos a hablar de esa sección de fichajes que la hicimos y pusimos diez nombres ya arreglando, presagiando que ese equipo nos iba a meter entre los ocho mejores equipos del básquet europeo y dejé unos cuantos nombres interesantes encima de la mesa para hablar de este proyecto. Y es que el equipo de Spiro Paulos, aunque ya nos hemos acostumbrado a que Maccabi no entre entre los ocho primeros, ha naufragado, ha fracasado. Así de claro, este equipo que empezó con Eben Spagia, acabó con el técnico griego, pretendía ser un equipo muy grande y la verdad que ha perdido todo referente en cuanto a estrellas y todo el respeto, entre comillas, que tenía el básquet europeo cada vez que se decía la palabra Maccabi y que se pensaba en Tel Aviv para ir a jugar porque era una pista muy complicada, muy difícil y con jugadores de la talla mundial, los Wysits, Baston, Parker, podríamos irnos a los Pargo y Perkins de la última época, los Joe Ingles, que no fue un equipo tan brillante, aquel de Rice, Tayus, Ingles, Scorchianitis, Devin Smith y compañía, pero sí eran equipos realmente competitivos y que costaba mucho poder ganarles y eran asidos siempre a estar entre los ocho mejores equipos de Europa, cosa que ahora es más habitual ver a Zalgiris que ver a Maccabi, así que realmente llamativo cuanto menos. ¿Cuál puede ser el motivo del fracaso de Maccabi? Bueno, más o menos yo creo que lo tengo claro. Uno, el tema de la identidad defensiva, con Esferoporos lo han logrado, pero es un equipo demasiado irregular. Yo creo que también la elección de jugadores norteamericanos sin mucha experiencia en Europa les está jugando malas pasadas. Este año los jugadores principales han sido Wilbekin, que venía de la EuroCup pero ya conocía la Euroliga. Johnny O'Brien, que viene directamente de la NEA, un buen jugador, importante, pero que no ha sido jugador de tanto impacto como se esperaba. Y Tarik Black, un pivot que yo creo que el segundo año va a ser todavía mejor que el primero, pero es un jugador defensivo que ha tenido problemas de faltas en algún que otro partido y es un jugador que no tiene un básquetbol equipo muy desarrollado. E incluso algunos de sus jugadores importantes, uno era Diandre Kane, de perfil bajo. Carlos Lloro, el brasileño formado en el básquet alemán, básicamente, con etapa también en Obradoiro, pero jugador más de equipo que para brillar, aunque ha hecho buenas actuaciones este año. Y Michael Roll, un jugador de segunda fila, suplente en la mayoría de equipos de Euroliga. Y la verdad que con eso es muy poquito para poder meterte entre los 8 mejores de equipos. No, se ha quedado a una sola victoria, eso es así, a un solo partido, pero la verdad que es un fracaso. Así que di el vídeo a las últimas de lo que yo pensaba, así que simplemente apuntar que Maccabi para mí ha sido una de las decepciones. Si hablaba de la decepción absoluta, yo hablaría de Olimpiakos, pero también hablaría de un fin de ciclo. Esa palabra que me gusta usar tanto, sobre todo en el fútbol, porque creo que lo que vivimos en el 2012 y 2013 con Olimpiakos, lo que ha ido pasando en algunas Final Four, como la de 2015, en la que ganó a CSKA de Moscú de una manera inesperada, ya son historia. Creo que el periplo de Olimpiakos va a tener que cambiar, parece que además ya no hay solo problemas deportivos. El problema deportivo principal es que Vasilis Espanoulis está empezando a apagar su luz, como le sucedió a Juan Carlos Navarro en su momento. Pues el griego ha tenido muchos años de una gran calidad y de gran nivel y parece que ahora no vamos a verlo en una versión inferior, vamos a ver cuánto tiempo es capaz de alargar su trayectoria deportiva, pero es evidente que es un jugador ya marcado a rendir menos que en las anteriores temporadas y luego un proceso de reconstrucción que parecía que pintaba muy bien con los minutinos, con David Blatt en el banquillo, con jugadores como Tupán que llegaban para ser un salto importante, Janistima que ha acabado cedido en el básquet ruso y que realmente no ha funcionado. Y ninguno de los jugadores griegos que vienen por detrás, los Papa Nicolau, que ya es más veterano, los Mancharis, jugadores de segunda príntesis, jugadores ya de un segundo escalón por detrás de Espanoulis han sido capaces de funcionar y está Tomi Lutinev que ha sido el jugador más regular y Zacho Leda y que ha tenido buenos partidos, el equipo la verdad que pinta muy mal. Pintaba mal desde enero, aquel partido que le ganó a Asconia con aquel triple de Papa Nicolau para forzar una proa, el equipo empezó en una caída libre y parecía que no se iba a caer, tuvo una victoria hace unas escasas semanas y parecía que el equipo levantaba, levantaba, pero ha acabado fracasando y de hecho en la última jornada, fijaros que duro, también para un equipo campeón como el Olimpiakos, quedarse fuera, jugar el último partido sabiendo que ya estabas eliminado de cualquier opción de entrar entre los ocho primeros. Realmente creo que hay problemas más graves, hablábamos del tema de lo que está sucediendo en la Liga Griega, problemas económicos que hablan de la familia, que es este equipo que es presidencial con una familia muy marcada, los Angelopoulos, que puede ser clave para entender qué es lo que está pasando, pero es evidente que este equipo se desmorona y que el proyecto debe empezar de nuevo con Espanoulis, sin Espanoulis, con una versión diferente, con otro entrenador, con otra plantilla, lo que está claro es que va a haber movimientos y este es un equipo que no tiene mucho dinero, pero que si acierta en la política va a ser muy competitivo, porque deportivamente los equipos riegos, tanto panadriangos como olimpiakos, están muy acostumbrados a estar muy arriba, así que yo creo que va a ser un cambio de ciclo, no tardaremos demasiado en verles otra vez en la élite del basquete europeo. Otro equipo que ha fracasado, llevamos dos, vamos a por el tercero, uno que fracasó ya hace unas cuantas semanas, que es el Kinky de Moscú. El dinero por castigo, y voy a decir a Sbeth un poco por castigo también, porque creo que este equipo ha pagado uno las lesiones, para mí la de Gilles les mató, Anthony Gilles es un jugador tremendo que soluciona todos los problemas que tiene este equipo en el perímetro, y la lesión les dejó fuera, Jordan Mickey ha tenido problemas físicos, y Alessai Sbeth ha dado problemas, lesionado y sin lesionar, porque cuando empezó la temporada perdieron muchos partidos de manera igualada, con un Sbeth que brillaba él, no brillaba el equipo. Y cuando se lesionó, el equipo empezó a jugar bien, y cuando aterrizó, y todo el mundo generaba esa duda, de qué era el problema, si el problema era Sbeth y tal y cual, volvió a ganar un par de partidos y se volvió a hundir, porque el equipo volvió a depender en exceso, con otro entrenador diferente, ya no estaba Varchokas, volvió a depender demasiado del jugador ruso. La verdad que tiene mucho dinero, fichan jugadores también un poco arriesgados, muchos de ellos, pero sobre todo el mercado americano, aunque les ha salido bien, el Jordan Mickey, que creo que es un pedazo de jugador para la Euroliga, vamos a ver dónde acaba el año que viene, ya me gustaría verle, por ejemplo, el básquet ACB, porque es un jugador muy bueno, pero está claro que este equipo debería cambiar su política, es cierto que el básquet ruso históricamente ha fichado grandes jugadores, grandes nombres, que ha acumulado talentos rusos, pero que ellos solo tienen básicamente uno, que es Alexey Sbeth, que a mí, personalmente, siendo el jugador mejor pagado de Europa, no me parece que tenga el rol o la importancia, bueno, el rol sí que tenga, él mismo transmita la importancia de ser el jugador líder de este equipo para llevar a su equipo, ya no digo estar entre los ocho primeros, si es que con ese dinero podría estar luchando por entrar en una Final Four, pero de verdad, no como le pasó el año pasado, que entró y acabó teniendo problemas eliminados a las primeras de cambio por CSKA de Moscú. Así que ese es mi tercer equipo, y el cuarto, supongo que más o menos lo intuiréis todos, y si no, aquí abajo en los comentarios apuntáis, porque aquí cierro ya mi listado, es Armani-Milán, el equipo italiano, el equipo de Simone Pianiani, que es el primero al que marcó con una cruz, ha fracasado, uno de los presupuestos más grandes de la Euroliga, el emporio Armani detrás lo avala. Mike James, para mí uno de los 10 mejores jugadores, como ya os dejé aquí arriba, en los premios de la Euroliga 2019, ha aceptado muy solo. Vale, es cierto que tuvo a Nedovich con problemas físicos, el ex de Unicaja. Vale, que la lesión de Budaitis ha sido mortal de necesidad, porque les ha quitado la referencia de un grandísimo rebotador, un gran finalizador, jugador de equipo brutal para los sistemas, pero ¿qué os parece jugar con jugadores como Michov o James 36 minutos, 35 minutos desde el mes de noviembre? Yo creo que ahora nos tenemos que acordar de aquel vídeo que hice en su momento, cuando hablaba de las minutadas de algunos jugadores, y que podían pasarles factura, yo creo que este equipo, que ha tenido además opciones reales de meterse, el partido ante el Real Madrid, que lo tienen prácticamente ganado, el segundo cuarto, lo acaban perdiendo, el otro día contra Fenerbahce, tienen el partido ante los turcos con muchas bajas, y les pega un baño, el equipo de Zerko Bradovic y en Estambul, fueron ganando de 10, 12 puntos, 13 al descanso, y al final acabaron perdiendo ante el conjunto de Atamal, de Larkin, Mizzic y compañía, así que creo que es un equipo muy endeble, que creo que su entrenador queda muy tocado, ojito, yo veo ahí, voy a hacer una sección de Milán ya, lo aviso, pero veo a Xavi y a Xhoy como un entrenador muy probable, para que pueda entrenar a este equipo, porque entiende muy bien a James, porque es un jugador de entrenador que ya con experiencias fuera del básquet ACV, en Panatinaik lo hizo muy bien, y sobre todo tiene sello defensivo, que creo que Milán es lo que necesita, un proyecto que en 2014 estuvo en su Final Four a puntito de entrar, cayó en una deriva, fue ahí dando tumbos, y este año que parecía volver a encauzarse con un proyecto muy interesante, ha fracasado, y de qué manera quedándose fuera del Euroleague, cuando lo tenía, lo tenía en su mano, porque Vascone perdió contra CSK de Moscú, y hubiera entrado ahí en esa punta, así que estos son mis cuatro equipos, ya os he dicho, dejadme en los comentarios lo que penséis, pero creo que era interesante hacer un vídeo para analizar realmente qué equipos han fracasado, en mi opinión, porque el Tarus Afaka, Budung Nos, Bayern Múnich, que creo que es uno de los ganadores de esta Euroleague, y Herbalife, que podría haber sido, no un fracaso, pero sí una decepción, porque yo esperaba personalmente más, ya desde el inicio, en verano, cuando incorporaron a algunos jugadores, creo que no incorporaron a la altura de lo que era la Euroleague, y se está viendo tanto en ACV como en Euroleague, aunque ahora con Pedro Martínez la película ha cambiado sustancialmente, pero creo que el resto de equipos han estado al nivel de lo esperado, y el año que viene tendremos dos equipos más, así que va a ser muy interesante este tema, así que que os vaya muy bien, que paséis bien la semana, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, adiós.